yo mi gente como están este aquí ya regresamos a hacerles un vídeo medio chico nomás explicarles cómo están las cosas acá este y eso la aquí miren reportándonos al canal ya tiempo que no me reportaba yo yo estaba muy ocupado y chavalos y que han dado por ahí enseñándoles la pesca y cosas que andaba haciendo hemos estado muy ocupados mucho trabajo bendito sea dios que no nos ha hecho falta los queremos hacer saber por qué estamos ausentes y también decirles que mi chaval los está se está educando preparando ahorita para hacerla los vídeos de casa y de pesca para poderles explicar cómo son los procesos las cosas legales y las que no son para que toda la información que llegue hacia ustedes sea la correcta y por eso hemos estado un poco fuera de del canal pero esperemos que regresemos con unos buenos vídeos tenemos vienen varias cacerías y queremos enseñarles todo lo que el proceso de lo que viene de lo que vamos a hacer y pues que no se vayan aquí estamos ya estamos saliendo de nuestras situación que hemos estado teniendo el trabajo y de lo que mi chaval lo también está haciendo pero muy pronto nos van a volver a ver y aquí vamos a estar eso mero este como dijo mi papá me tocó un trabajo chido en lo que me gusta entonces este ojalá pronto puedo sacar vídeos allí y enseñarles mi rutina y en qué ando haciendo el proceso el proceso y todo pero sí como dice mi papá este tenemos unas cacerías planeadas este este año me tocó para el alce para el macho entonces este en septiembre va a salir ese vídeo y ojalá que nos vaya bien pero sí aparte de eso mi trabajo ya me moví entonces ando en otro lugar y es otra es otro lugar por ahí a lo mejor si les va a gustar pero no más queremos avisarles pues que todavía vamos a hacer este vídeo si vamos a estar presente aquí el canal pero pues tengan presencia y pronto van a salir estos vídeos y si éste así es él está en un proceso ahorita que no les podemos no podemos hablar de eso porque queremos que todo sea legal queremos esclarecer todo que todo sea transparente y que sea lo más efectivo y claro para que la gente lo que aprenda lo aprenda como debe de ser esperemos que el pronto pueda agarrar un permiso y enseñarles el proceso de lo que en lo que él anda y a lo mejor les va a ayudar a mucha gente para que se ayuden a ayudar a entender qué significa andar al aire libre y cazando y pescando y las leyes y las reglas de aquí de del estado de arizona si para los que no saben mucho de cómo se puede agarrar una licencia o cómo se puede pescar en este lugar lo que sea ando en eso entonces este voy a enseñarles unos unos vídeos que he tomado esta semana mi primera semana del trabajo este para que se den una idea y se pongan ansiosos para ver los otros vídeos pero si muy pronto a ver si me dan permiso y ya les puedo enseñar todos los vídeos y todo el proceso pero este ponganse listos para los vídeos pronto van a salir ojalá y si but yeah just wanted to check in with you guys me and my dad have been super busy obviously working I just got done with school as well and I got a pretty cool job and I'm doing what I love so that's an awesome part and yeah hopefully I will be able to show you guys some videos about what we're doing it's a little exclusive right now I can't be saying too much I need to get permission and make sure I get do everything correctly you don't want to get into any trouble but hopefully my things work out well and I'll be able to show you guys what I'm doing and where I'm at and what kind of stuff it is just know it's something to do with fishing and yeah you're gonna see some clips I'm gonna put them down below but yeah me and my dad I've just been super busy we're gonna have videos coming out real soon I got a bull tag um archery bull tag for uh elk this September so that video is gonna come out soon so stay tuned for that and yeah we just have a bunch of other hunts coming out and uh um yeah we're just super excited right so we're going to be here we're going to be here miren mientras hay que disfrutar de la vida la vida es muy corta y debemos de disfrutar y dar gracias a dios por el día que nos estamos viviendo y mientras aquí miren cuando hay chance nos venemos a asombrer abajo de la de esta sombra hermosa que nos da este árbol y esperemos que les guste lo que viene en camino y y que nos sigan apoyando y pronto vamos a estar de regreso con todo para que sigan aprendiendo los que están en casa los que no saben que lo bonito que es andar al aire libre y saludos a toda la gente que nos ha apoyado que nos sigue a a través de del canal y no se nos esperen raza pronto volvemos con todo saludos a toda la gente que nos ha estado apoyando hasta luego yeah thank you guys for everything uh like what he was just saying uh we're going to be bringing videos real soon and uh yeah a lot of you guys may not know some of this information so hopefully these videos might be able to help you guys out uh appreciate all the support please like and subscribe to the channel and yeah hopefully videos will come out soon uh we'll see you guys later so ¡Gracias!